Un armado muy completo en el interior y seguimos trabajando en eso para tratar de ofrecer la mejor lista para Catamarca. A nivel nacional se van a encolumnar con la figura de Rodríguez Larreta. Bueno, nosotros estamos con Rodríguez Larreta y por supuesto puntualmente mi persona y la gente de la coalición cívica también está en sintonía con la estrategia política y la línea política de Lirita Carrió. Hay dos fechas claves. Primero el cierre de alianzas dentro de pocos días, luego presentación de candidatos. ¿Cómo van a intensificar la campaña en estos días? A ver, yo creo que el cierre de listas, perdón, el cierre de alianzas, no veo que, no vislumbro que haya mayores dificultades porque ya venimos en esta alianza trabajando desde hace varios años y hay reglamentos que ya están hechos, que habrá que hacer alguna modificación menor, pero en eso no hay problema. La campaña está intensa, nosotros estamos a full totalmente, 100%, yo me ausento mañana, no voy a estar porque tenemos la visita del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados de la Nación, pero la gente aquí está trabajando, está recorriendo el interior, está recorriendo los barrios, yo he estado recorriendo y teniendo reuniones viernes, sábado, domingo, el teléfono no deja de sonar, o sea que la campaña y la actividad es intensa y estamos realmente muy contentos. Doctor, no sé si hay los nombres de la gente que lo va a acompañar, en cuanto a la propuesta, ¿qué entiende que va a ser la base de su campaña, la propuesta electoral, seducir a lo que está? Acá hay un clamor muy grande que es mejorar el sistema de salud, es una catástrofe cómo está la red estatal de salud, es nuestro primer compromiso, nuestro segundo compromiso tiene que ver con el combate contra la pobreza, para eso nosotros queremos generar una catamarca en desarrollo, una catamarca productiva, una catamarca que no solamente pivotee sobre la posibilidad del litio, que es una posibilidad muy, muy importante, sino una catamarca que también apoye a los pequeños y medianos productores agrícolas, a la ganadería del Este y que apoye fundamentalmente un proyecto de turismo sostenible y sostenido, que no nos ocurra como la inauguración de la hostería de la Cuesta del Portezuelo que al otro día cayeron turistas y estaba cerrado. O sea, son equívocos que no queremos que pasen a nuestro gobierno. Pero aparte de esa catamarca en desarrollo productiva, nosotros queremos una catamarca con instituciones serias, transparentes y sólidas. No queremos este proceso de deterioro que viven las instituciones en Catamarca, puntualmente lo digo por la justicia. ¿Ruber maneja encuestas? Me imagino como todos los sectores en estos momentos. ¿Cómo lo posicionan ustedes en esta instancia? Muy bien me posicionan. Es verdad que manejamos encuestas, pero la encuesta no es todo, ¿no? Está claro eso. De hecho, las encuestas son datos relativos, son importantes porque son relativos. Y yo estoy muy bien posicionado dentro del arco opositor, como referente opositor, y juntos por el cambio están muy bien con respecto al gobierno provincial. O sea, hay una diferencia muy pequeña y nosotros creemos que en la medida que la gente visualice que esta catamarca que fue diseñando Jalil se puede cambiar por una catamarca mucho mejor, se va a ir sumando esta propuesta. De mi parte, lo último, ¿quién lo va a acompañar en la fórmula? No, bueno, eso no está definido. No sería prudente dar nombres en este momento.